Entre las efemérides que nos llaman la atención, el fallecimiento de Leonardo da Vinci, florentino de nacimiento, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nada más. Pues es que era un genio este hombre. Su expresión más célebre es la pintura, ¿no? Siendo dos de sus obras más célebres la geoconda y la última cena, copiadas y parodiadas. En diversas ocasiones, al igual que su dibujo del hombre vitruvio, aquel que está en medio de un círculo con los brazos y piernas extendidas. Extendidas o también están firmes. Fue retomado en numerosos trabajos derivados de esos ejemplos. Veinte obras suyas, debido a sus experimentos con nuevas técnicas, en el plano artístico, Leonardo conforma, junto con Miguel Ángel y Rafael, la triada de los grandes maestros. Pese a la parquedad de su obra, la historia de la pintura lo cuenta entre sus mayores genios. La fascinación que suscitan sus obras maestras como la geoconda. También se agrega a la fascinación que ejercen todos sus trabajos, sus estudios, ensayos y consecuencias. proyectó una cantidad de artefactos cuya realización concreta no se haría sino en muchos casos hasta el siglo XIX o XX. Un submarino individual con un tubo de cuero para tomar aire destinado a unos soldados que armados con un taladro atacarían a las embarcaciones por debajo del nivel del agua. O grandes piezas de artillería con proyectiles de acción retardada y barcos con doble pared para resistir las embestidas. Murió y en su testamento legaba todos sus libros, manuscritos y dibujos a uno de sus discípulos. Aquí se exhibieron, ¿no? Sí, en las artes, en el palacio. Algunas de esas muestras. Eran apuntes, dibujos de todos los proyectos que tenía. Y reconstrucciones de algunos aparatos. Creo que está todavía. Ahorita en minería. Minería, sí, es cierto. Se confesó largamente y con sus últimas fuerzas se incorporó del lecho mortuorio para recibir antes de expirar los sacramentos. Es una leyenda que pretende que se arrepintió de no haber llevado una existencia regida por las leyes de la iglesia. Es que en su tiempo eso era inaudito. ¿Cómo era posible vivir apartado de un poder incluso más poderoso que el gobierno de la actualidad en ese tiempo? Sí, hay varios relatos que lo ponen como un hombre del futuro atrapado en aquella época. Pero si realmente hubiera sido hombre del futuro hubiera usado metales. En, por ejemplo, en la construcción de algunos de sus inventos y usó pura madera y cuerdas y engranes, pesos para mover las cosas. Pero de todas maneras parece que hubiera conseguido una forma de trasladarse al futuro mediante, como dicen muchos investigadores, que es posible escapando por una fuerza, por una puerta hacia el mañana. Sí, hay una pintura, creo que de la Virgen, en donde está, atrás hay un como paisaje rocoso, muy parecido a los de la luna. Y hay un relato en donde cuando llegan a la luna encuentran un caballete y un juego de pinturas ahí abandonado. Ya entramos en el terreno de la... Sí, sí, sí. De la ficción.